Este 16 de diciembre a las 6 de la tarde un grupo de personas espera manifestarse en el Parque San Ciro del General en defensa según indicaron del agua y solicitar a los diputados no aprobar más impuestos. La idea de esta manifestación es que primero la gente defienda lo que es suyo, porque hoy el agua está en un hilito de privatizarse, aunque ayer el proyecto fue desconvocado, pero queda latente la misma idea para después de enero, después de que regresen, ¿verdad? Y decirles a los diputados que opten por una postura realmente de defensa al país, ya ayer tuvimos la dicha de escuchar y ver que el proyecto del préstamo con el BID fue rechazado por los diputados y bueno, esto ya es una lucecita y yo esperaría que en el año 2021 Costa Rica tenga mejores condiciones y no dejemos que el gobierno tenga la tendencia a privatizar el agua como está estipulado en el proyecto y además de eso tampoco no al préstamo con el Fondo Monetario Internacional, básicamente la manifestación es para eso, ¿verdad? Y estaríamos ahí, daríamos algún recorrido por las calles del San Isidro con las familias, con banderas, con carros, la idea es de que el pueblo se manifieste de una manera cívica y de una manera pacífica. La invitación es a toda la población. La invitación es a toda la población.